Ya estamos en San Pedro y nunca me imaginé, para serles honesta, que San Pedro está de esta manera. Hay basura por todos lados y eso no es lo importante, sino vean allá las personas. Hay cientos de personas en las gasolineras que perdieron absolutamente todo. Esta es la verdadera realidad. Aquí es San Pedro, señoras y señores, vean. Las personas en las gasolineras, cientos de personas. Esto no se está viendo. Es como que estuviéramos en otro país. La gente está pidiendo. A veces se te enciman en el carro, te piden. Esto no se está viendo, ustedes. No se está viendo en las redes sociales esto. Hay carpitas así, miren. Carpitas así en las gasolineras. Hay personas adentro de ahí. Nosotros vamos a... La verdadera realidad. Mira la gente. Hondureños. Hondureños en todo. Personas que están haciendo un esfuerzo, miren. Este es realmente el verdadero Hondureño. Qué bonito. Qué lindo eso. Hay personas que vienen con sus carros. Vienen a dejarles ropa, a dejarles alimento. La gente aquí en San Pedro está así. Está... Debajo de los árboles. Exacto. Debajo de los árboles, debajo de los puentes. Miren. Allá vamos nosotros, el equipo de Patechucho. Allá una lancha. Y allá van demás voluntarios. Que ahí donde los miran, esas cinco personas que van arriba de esa lancha perdieron absolutamente todo. Y aún así andan ayudando con nosotros. Eso, eso nos rompe el corazón. Eso nos conmueve. Y eso hace que nosotros sigamos haciendo lo que hacemos. Nos dijeron, van a ir voluntarios con ustedes porque ustedes no conocen. Son estas personas que perdieron todo y aquí andan. Ayudándonos a nosotros a ayudar al necesitado. No, hay... De verdad que... Esto es doloroso. Vean, así es la gente. Así viene la gente en sus carros. Viene a dejarle a las personas que están... Aquí están, miren. Así es la realidad en San Pedro. Esto no lo podemos ver, ¿verdad? Pero miren. O sea, esto todavía no se ha mostrado. O sea, es como que andar en un país en África. O sea, es algo así. Miren, miren. La gente pide agua. Pide agua. Y pueden decir, ¿por qué no se quedan ahí? Miren, miren, miren esto. La gente viene quizás de rescatar. Están lodosos. ¡Miren, miren! ¡Miren! Miren, miren. Miren, miren. ¡Miren! Miren.